Ay mami, yo quiero que me digas aquí, que ya tu no seas loca por mi, no me engañes, no me mientas Ay mami, yo quiero que me digas aquí, que ya tu no seas loca por mi, no me engañes, no me mientas Tu sabes que lo nuestro terminó, que ya no queda nada entre los dos, que todo fue una mentira, que se ha perdido nuestro amor Y aunque tu digas por ahí, que no te acuerdas de mi, tu sabes que por ti doy la vida, como tu mueres por mi Ay mami, yo quiero que me digas aquí, que ya tu no seas loca por mi, no me engañes, no me mientas Ay mami, yo quiero que me digas aquí, que ya tu no seas loca por mi, no me engañes, no me mientas Ay mami, yo quiero que me digas aquí, que ya tu no seas loca por mi, no me engañes, no me engañes Tú sabes que lo nuestro terminó, por un malentendido, tú lloras en mi silencio y yo muero contigo Te extraño tanto en mis noches, quiero verte llegar, la luna es mi testigo, de que te quiero amar Ay mami, yo quiero que me digas aquí, que ya tu no seas loca por mi, no me engañes, no me mientas Ay mami, yo quiero que me digas aquí, que ya tu no seas loca por mi, no me engañes, no me mientas Ay mami, yo quiero que me digas aquí, que ya tu no seas loca por mi, no me engañes, no me engañes Y ahora que vas a tener, si lo que tu tenias, yo te lo di, y ahora que vas a hacer, sin mi, ay que vas a hacer Que vas a hacer, sin mi, sin ti, que voy a hacer, que te daré ese beso justo al amanecer Que vas a hacer, sin mi, sin ti, que voy a hacer, si mi música esta hecha pa que muevas tus pies Dale, 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 no lo pade Matita chula Dice De nuevo Braseo, braseo Oh, 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 oh Vamos Ay mami, yo quiero que me digas aquí, que ya tu no seas loca por mi, no me engañes, no me mientas Música Música Música